DRAFTEANDO DINOSAURIOS Es un juego muy rápido, muy fácil de sacar a mesa Un segmento muy familiar Caja de boom, muy buena calidad Buena terminación Lo primero que nos encontramos es el manual Que ya veo que es bastante poco lo que hay que leer Letra grande, es mucho gráfico Además, bolsa, bolsa con más bolsa Muy bueno este detalle, anti humedad Dinosaurios en color verde Color naranja, rojo, amarillo Un dado de madera bastante grande Celeste o turquesa Y fucsia o morado Bolsa Una bolsa más Que acá vamos a poner los dinosaurios para poder sacarlos al azar Y los tableros de las personas Nivel básico Son todos iguales Ahí Y nivel avanzado Nevado Este juego ya cuenta con expansiones Que recién hace poquito salieron y se publicaron en España Veamos con detalle Ya les hice un zoom para que vean la calidad internacional de estos componentes De estos dinosaurios de madera Muy simpáticos y muy coloridos El dado también dijimos que es madera Con sus diferentes caras Tienen las puntas redondeadas Tienen profundidad La pintura Así que esto va a durar La bolsita también Muy buena la calidad Suficiente para guardar todos los dinosaurios Y aparte atarlos con la cuerdita Para que no se escape ninguno Bueno amigos Esto es todo Que les vaya bien Hasta la próxima